Si venimos en auto, tengamos la mochila a mano, así bajamos lo más rápido posible. Nacimos siempre del lado de la vereda y cerca del vallado para evitar ponernos en peligro. El microescolar siempre tiene prioridad en el estacionamiento. ¿Sabías que la exposición prolongada a altos decibeles es perjudicial para la salud? Estacionar en doble fila está prohibido. Además, aumenta la inseguridad y hace más difícil que nos cuidemos entre todos. Desde la escuela realizamos algunos cambios en los espacios y en los horarios involucrados en los salidos. Con el primer timbre bajamos los renovos del micro. Y desde ahora, todos los chicos del tercero hasta el sobrado. Los organizadores delimitan los espacios. Los organizadores delimitan los espacios. Es importante respetarlos. De un lado estamos en los salinos de maestros y boletos de espacios. Respetemos los organizadores para que podamos ver con quién se retira cada chico. Para una mejor circulación, dejemos libres los pasillos de entrada y salida. Con el aporte de cada uno, aunque sea chico, aunque parezca que no importa, podemos hacer la entrada y la salida más ordenadas. Y dar el ejemplo cada uno de los lugares. Muchas gracias por colaborar. ¡Gracias!